Vamos a pasar encerrados 24 horas en el baño Cada uno va a poder agarrar solamente dos cosas Yo voy a llevar dos almohadas Y esto no sabe nadie que es Y un montón de cosas adentro Y yo voy a ser más inteligente que ellos Y me voy a llevar comida Unas gomitas y unos cereales Ellos están pensando en comida todavía Yo estoy pensando en la comodidad Yo llevo esta manta Y para entretenerme Les tengo este juego para que lo juguemos en las 24 horas Llegó el momento de empezar este reto Una vez que pase mi pierna por acá dentro Y entre al baño yo no voy a poder salir Listo, ahora sí Ya listo, no podés salir No podés salir No, no, no podés salir Y vos, faltás vos, no te vas a liberar No te vas a liberar Adentro Y cerramos 24 horas acá encerrado Vamos a hacer roomies Yo voy a empezar por ahí Ah, se va a hacer una cama Es la cama para todos No, 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 no Es mi cama ¿Tú tenés esta almohada? Sí Ok, me da una y comparto la cama Me parece bien Igual yo le digo que les va a agarrar hambre en algún momento Y van a venir a buscarme a mí ¿Qué están haciendo? ¿No se van a dormir? No No Yo me estoy meando A mí no me sale la meada cuando me están viendo De verdad no me sale Así que van a mirar todos para allá Vale, me está viendo No estoy bien ¿Qué voy a querer mirar, Alejo? De tu cambio me va a salir la meada ¿Qué fue? Colaboren, somos un equipo Ay, le salió Le salió, le salió Si van a cagar y mear se me lavan las manos Porque vamos a estar 24 horas acá Y no quiero andar tocando meada Yo no voy a cagar ¿Qué vinico aquí? ¿Vos trajiste esto? No, no Yo tengo que jugar ahora ¿Aca? Sí, hay que jugar, ya Pie derecho, rojo Pie derecho, verde Ya estoy acá Pie izquierdo, rojo Pie izquierdo, rojo Ay, no No, ahí me pasó Ya, boludo, tío No, vos Mano derecha verde Dale que no aguanto más No, gané yo No, gané yo Perdió, de verdad Perdió, o sea Me lloró en mi comida, loco Bueno Ya estoy yo, ya estoy yo Ya estoy yo acá adentro Listo Cerramos la ducha No, no, no No, no, no ¿De verdad lo voy a hacer? ¡No! 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 Ahora se van a poder dormir ¡No! ¡Dame la van! ¡Dame la van! ¡Dame la van! ¡No se la toca! ¡Miren! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Miren como el sol ya bajó! ¡Se hizo de noche y nosotros seguimos acá! ¿Qué tenés ahí en esa caja vos? ¡Nunca la quisiste mostrar! ¡Yo quiero verlo! ¡Dala! ¡Escuchá el ruido! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Hizo trampa! ¡Ahí sonaron varias cosas! ¡Era una cosa! ¡Sacémoselo! ¡Sacáselo! 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 ¡Ey! ¡Tras con muchísimas cosas! ¡Tras con muchas cosas! ¿Qué es esto? ¡Esto es un squishy! ¡Mira, mira, mira! ¡Esa se pega! ¡Así! ¡Qué! ¡Pero no toco nada útil! ¡Y pero lo estás usando! ¡Util es! ¡Adi me paso papel! ¡No! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Un cachito? ¿Qué es eso? ¡Para ver! ¡No! ¡No! ¡Es un pez lobo! ¡Hay otro! ¡Tiene que sonar! ¡Esto sonó recién! ¿Viste? ¡Infralo! ¡No! ¡No! ¡El mío explotó! ¡Acaba de explotar el mío! ¡Lo rompí! ¡Ew, mira! Le sacaste la pelota de adentro de la araña ¡Yo tengo hambre! ¡Juega tú con eso! ¿Vale? ¿Me das chocolatitos de esos? ¿Cereal? ¡No, amigo! ¿Por qué no me conviene? ¡Me cayeron un poco mal! ¡No! 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 ¡Me está mirando! ¡En serio...! ¡ACTUlión! ¡Lo me miren! ¡Tiene a loco! ¡Voy a apagar la luz, eh! ¡No! ¡¿Qué es de color! Sí, no. Pero precisamente por tu… Por tu caca. ¡Gracias a esto hay de crecer! Es como una macumba. Aguilar la cadena, por favor. ¡Tirar la cadena! ¡SarahLex! Como ya es de noche, yo digo que prendamos las luces. ¿Qué les parece? Esta la vamos a poner de color azul y esa la ponen de color rojo. Y ahora apagamos y... Que olor a mierda. Hola, eh, wey, ¿vos son unos exagerados mentirosos? No, 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 yo voy a venir acá. Qué mentiroso que sos, por favor. Yo les quiero decir algo. Hice trampa. ¿Por qué? Porque traje una cosa más. Miren. Para jugar al Tate Ti. ¿Quiere jugar con yo? Vamos a empezar con este juego. Pará, que no se ve nada. Prenda la luca y me va a hacer trampa, eh. Dale. Acá. No va a ganar ninguno, no va a ganar ninguno la respuesta. Soy muy tonto. Vamos a dibujar unos tatuajes. A ver, a ver, a ver. Y después le dibujamos unos anteojos. ¡Antiojos! Ya se seba. Abel se está durmiendo. Le dibujamos a Abel. Así es. Antiojos, antiojos, a Abel. Hacerle el antifaz de los increíbles. Que no entiendan nada. Se pasaron. A ver, que hace el chilo. Es la nueva moda. Ah, se quita re fácil. El que se fue a la vida a perder sus sillas me quedé acá. Ya se hizo de noche así que yo digo que ya podríamos ir yendo a dormir. Si quieren que pasemos 24 horas tenemos que estar bien acá. Si apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Apaga la luz, apaga la luz. Fíjense de duerme. Estas son mis almohadas. No, de verdad. Puedes ir para dormir. Bueno, pero no es las cosas de nosotros por lo menos. No, no. Ustedes comieron todas las travescuitas. No, no, de verdad. Ey. Basta de romper las bolas. Basta de joder. Vamos a dormir y esperemos hasta mañana para que termine este video y logramos hacer estas 24 horas. Ok? Ok. Ah. Está vio solo, están despiertos. ¡Están despiertos! David, míralo! Seguramente fuiste vos, no, yo estoy dormido. Me llevo a enterar que fuiste vos, preparate para mí, fue donero. Preparate porque si viene, si viene ¿Habrás sido vos o vos? ¿Viste vos? Estás al desentendido Chau, chicos, termina este video pero preparense porque le vamos a hacer lo peor a ustedes ¡Ah!